La Universidad Nacional de Colombia abre las puertas a muchos jóvenes que venemos de sitios apartados, nos da la oportunidad de ser profesionales y poder retornar a nuestros departamentos para así aplicar todo lo aprendido. La Universidad Nacional de Colombia para mí representa, y para todos, representa una oportunidad de acceder a la educación superior, una formación en calidad y una formación ética que nos permite aplicar nuestros conocimientos que son bastante avanzados en la transformación social de nuestra realidad. Para mí es un cambio de vida, este proceso he aprendido mucho, he crecido, he mejorado algunos aspectos de mi vida y pues por eso te digo que es un cambio de vida. Significa una nueva oportunidad de salir adelante, de ayudar a mejorar mi país y a mi familia. La Universidad para mí significa todo, porque todo lo que tengo se lo debo a la Universidad. Para mí es algo muy importante, porque ayuda mucho a las personas de bajos recursos, como en el estudio, como también le da trabajo a los muchachos. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.